... Rodolfo Sibrián a propósito de los niveles de la Copa Oro, este es el hombre que como premio por haber dejado en la cancha un jugador con doble amarilla, haber expulsado mal un jugador de Panamá en la semifinal frente a Colombia con Roja, pero mire ahora, Penedo que le reclama, el jugador que se levanta y lo va a agredir. Penedo hace bien porque si le pegan, o sea, no, a Melgar, amarilla para Melgar, ¿y para quién más? Ahora la va a notar, se va, seguramente lo que le habla Ruiz, qué mal árbitro este, por Dios, después de todos los golpes, la única amarilla que va a sacar es la de Melgar, no me diga. Se le acabó, se le acabó la cancha a la bola y se va a tiro de esquina. El centro lo va a tirar Medina, opa, ¿qué pasó aquí? Está en cuetones desde la tribuna, por eso Cibrián va a checar con su cuarto oficial a ver qué... No, va a pedirle al inspector, que calme, ¿no? El comisario, el cuarto árbitro, lo van a llamar el comisario, que calme en la tribuna, ¿no? Quién es Hugo Sánchez. Moreno, le erratejado, está del y gol. Gol, 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 de Panamá, lo hizo Deli Valdés, Panamá está en ventaja en el Mateo Flores, tres, uno a cero. Apareció la experiencia, ahí apareció a la hora justa en un lugar donde normalmente, pues, no falla. El centro de Luis Moreno aprovechando un tremendo error en la última línea de Guatemala. Ahí está el servicio de Moreno, preciso, con el bote. Ahí estamos viendo lo que decíamos muchas veces de la cancha, Andrés, aparentemente en buen estado, pero vean cómo bota, ahí podemos observar en esa toma, cómo bota disparejo el balón en ese servicio de Moreno, lo que, pues, complica a los defensas a poder llegar. Y aparentemente también, pues, ahí hay otro toque, finalmente, antes de que la firmara Jorge Deli Valdés. Aparece un hombre de Panamá también, es decir, son dos pases antes de que Jorge Deli Valdés prácticamente la empujara solo frente al arco para el uno por cero, que definitivamente sorprende a los guatemaltecos. Está sobre el chiquito. Un buen jugador, ¿eh? La pelota parada a favor del equipo panamenio. Está la infracción de Sanabria. Este de Phillips junto con Medina son de los más desequilibrantes cuando se ponen o andan de buenas con la pelota. Son jugadores que les gusta encarar. Dos en la barrera de Klee. Medina que le habla, le habla, digo, al juez de línea. Buscará la cabeza de Demi. Otra Marín. ¿Para quién? Para Medina, ¿no? Pasó el tiempo. Y en el centro de Medina, ¿de veras que fue para Medina? Sí. ¿O fue para los jugadores que se adelantaron en la barrera? Tiene a Marín. Y es que ya está amonestado Julio Medina. Vamos a ver a Cibrián qué decisión toma. Fuerte entrada por detrás. Estas normalmente son de amarilla. Ya estaba amonestado. Aquí la vemos. No sé si era para Medina. ¿No? ¿Acá qué pasa? Ahora sí se va a ir. ¿Quién? Medina. Ahora sí. Vámonos. Como que entró revolucionado en esta segunda parte Medina, ¿no? Se le había perdonado a mi juicio Cibrián en la anterior. Dos minutos antes. Justo comenzaba el partido. Y después... Le saca la segunda amarilla. Se va expulsado a Medina. ¿Y en qué situación deja a su equipo? Innecesaria una barrera así con amarilla encima, ¿eh? Y que además reclama, ¿no? O sea... Pero va la pelota, ¿eh? No estoy tan seguro. ¡Qué momento! Era con las hurdas. Se equivoca tremendamente. Aquí viene el pescadito. ¡Gol! 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 Ruiz, y por su festejo queda claro que no alcanza uno a uno, pero tendremos un sensacional cierre de partido, y así es el fútbol señor Alejandro Blanco los goles no se merecen, se hacen lo erró Tejada lo convirtió el Pejado Sí, en una buena jugada que inicia el que entró en la segunda parte Freddy Thompson, que pone buen servicio al sector de la izquierda y después un servicio también excelente para que la llegara ahí a firmar Carlos del Pescadito Ruiz, pero lo que son las cosas, y ahora más que nunca toma mayor importancia el tremendo fallo de Luis Tejada segundos antes se pierde Tejada lo que pudo haber sepultado a Guatemala anímicamente, pero sin embargo, así es el fútbol bien lo apuntabas Andrés, Guatemala aprovecha, empata el hombre de experiencia el Pescadito Ruiz, y ahora los que se les viene la noche son a los panameños. Freddy Thompson está muy lejos para pegarle al arco, pasa, sigue Freddy tapa Alberto Rodríguez el rebote queda corto, lo viene a buscar Roberto Abrón la saca Blanco, la entrega mal corta el venado le va a quedar al zurdo García en tiempo cumplido viene el centro de García hay un rebote en el área la revienta Blanco 48-06 insiste Guatemala con la última le queda el Chalo ¡Ye-eh! 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 Deooe! Deooe-e! Deooe-e! de Guatemala lo hizo Gonzalo el Chalo Romero en el último zapatazo con la última esperanza con el último aliento estaban casi fuera de la copa del mundo y ahora y ahora la cosa cambia gana Guatemala que está más viva que nunca con ese último suspiro que hace caer que hace temblar al Mateo Flores gran disparo del Chalo Romero no quedaba otra ahí está el zurdazo venciendo a un muy inspirado Jaime Penedo, así había estado durante todo el partido el disparo del Chalo Romero fue raso, fue pegado al poste izquierdo de Penedo que se lleva las manos al rostro Guatemala, vaya victoria que lo pone ahí sí, con las esperanzas de clasificar Alemania 2006 a la copa del mundo y lo hizo frente a su gente aquí en el Mateo Flores con disparo del Chalo Romero vamos a una pausa regresamos con los comentarios ¡Suscríbete al canal! Amén.